Dicen que para amar Hay que sentir la leve herida del amor Yo no creo que es así Porque estando contigo de todo lo malo me olvido Y me siento feliz y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Por el amor aprendí que todo es alegría Porque llegaste tú Y alumbraste al alma mía Con tu luz Y ahora me siento dichoso Todo me parece hermoso Si estás junto a mí Hoy sé que es así Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Música 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 Por ti puedo vivir del amor y cantar Llegó la guagua que yo esperaba, dice ruta, felicidad Por ti puedo vivir del amor y cantar Ya ya pura, 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 señor guabuero, que donde ya quiero, lléveme ya Por ti puedo vivir del amor y cantar Hoy por ti está brillando en el cielo una estrellita a todo lo que da Por ti puedo vivir del amor y cantar Por ti puedo cantar, por ti, 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 hasta silba Por ti puedo vivir del amor y cantar Buenos días, alegría, ya era tiempo pa' mi cua, cua, cua Por ti puedo vivir del amor y cantar Por ti puedo vivir del amor y cantar Por ti puedo vivir del amor y cantar Estoy que no me conozco Oiga Delele, 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 delele Delele Por ti puedo vivir del amor y cantar Ya, 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 ya encontré lo que buscaba yo que antes no creía en nada Por ti puedo vivir del amor y cantar Cuando me das un besito, mujer, mujer, me hace temblar Por ti puedo vivir del amor y cantar Qué bonita te ves cuando te encuentro en tu patita japonesa y tu chancatita cuando vuelvo a trabajar Por ti puedo vivir del amor y cantar Que vuestro futuro retoño saque la paciencia de la madre y la cara del papá Por ti puedo vivir del amor y cantar Se acabó el desarrollo callejero y ahora en adelante en seriedad Por ti puedo vivir del amor y cantar Te quiero, quiero, te quiero contenta, te quiero callada y cuando te pones brava te quiero más Por ti puedo vivir del amor y cantar Voy a componer en tu nombre, Villalena, con mi trompeta, un cha-cha-cha Por ti puedo vivir del amor y cantar Ay, mi casa es un remanso de paz, no como las casas donde hay palo, puño y bofeta Por ti puedo vivir del amor y cantar Cuando voy por la calle, agarrado del talle de mi pollo, no creo en nada Hoy puedo vivir del amor y cantar Amada mía, cada día que pasa nena, te quiero más Y hoy yo creo que es así Porque estando contigo, en todo lo malo me olvido Y me siento feliz Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar Que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar Que voy a llorar Y hoy puedo vivir del amor Nena